¡Suscríbete! Allá en esa madre tierra Pero venezolanísimo de corazón ¿Verdad que sí, Fernando? Pues así es, Federica Un placer saludarte, un placer conocerte Además, esa trayectoria que también tienes tú ahí De mis, súper súper mis, mis mis de todo ¡Ay, Dios mío! Un placer compartir espacio en el día de hoy contigo Y así es De tierra española Pero que yo también amo al venezolano Como si fueras 100% mi tierra, Venezuela Claro que sí Además que has aprendido a quererla muchísimo más Aquí en este programa Porque nos das toda la información Fernando, lo que yo te preguntaba Tras cámaras, ¿ya todo está alineado? ¿Tienes todas esas cartas listas? Tengo ya todo preparado para lo que tú hoy te preguntes ¡Wow! Bueno, arrancamos porque tengo dos personajes Dos personajes que he tenido la oportunidad En mis anteriores trabajos de entrevistar Y son unos personajes que han marcado pauta Son adecos completamente Los venezolanos los reconocemos Por este partido político El primero es el señor Henry Ramos Alup Él es nacido en 1953 Está casado con una mujer muy elegante Es un hombre que ha hecho una trayectoria política en Venezuela Y yo quisiera que tú me hablaras un poquito Esa numerología, ¿cómo está por ahí, Fernando? Pues mira, te comento Tiene un número 8, número 5, número 5 Esta persona, lo que nos indican que este año Yo no descarto con todo el caño y con todo el respeto También hasta allá, Henry Que vaya a tenerse que cuidar a nivel de salud y energético Le hablan de médicos Le hablan así que hay que tener que cuidar con el tema Si estamos ahora con el tema de la pandemia del bichito Como yo le llamo Se tiene que cuidar porque sus energías están un poquito alborotadas Y el bichito o alguna infección o alguna situación podría llegar a tener en este 2021 Así que cuídense Señor, si nos está escuchando, yo sé que seguro que sí Pruebas médicas Importantísimo para que cualquier cosita que pudiera dar a la luz Sea rápidamente detectado Federica Bueno, es nacido en el año de 1943 Henry es un hombre que tiene ya edad para vacunarse ¿Verdad que sí, Fernando? Del bichito Como lo llamas tú, me encanta Hay que decirle el bichito Para quitarle ese nombre que ya todo el mundo conoce Pues efectivamente nació el 17 de 10 de 1943 Realmente Y creo que sí es una edad realmente para vacunarse Pero es una edad también para cuidarse A veces hay personas más enérgicas, a veces no Pero en los nervios el estrés realmente están haciendo estragos en él Y por eso es muy importante que él se calme Se relaje, se tranquilice Él quiere ver muchos cambios Y él mismo se acelera porque es muy intenso Persona realmente muy buena en la comunicación Persona que realmente es una persona muy querida Y muy valorada en Venezuela Por eso hay que darle la buena vibra siempre A personas que realmente siempre nos apoyan en esta libertad Si nosotros desde aquí le enviamos toda la energía posible Es un hombre cargado de mucha fuerza y de mucha lucha A pesar de la edad que tenga Le mandamos un gran abrazo A ver, tengo otro personaje También adeco El señor Bernabé Gutiérrez Pero cabe destacar que este señor acaba de dar positivo en COVID Con una prueba rápida que le hicieron A ver, esa numerología, ¿cómo está con él? Es nacido el 21 de diciembre de 1952 Mira, él tiene curioso porque tiene tres cincos Lo que nos hablan para este año realmente Un gran equilibrio, una gran estabilidad ¿Puede estar cargado con el bichito que se ha infectado el bichito? Vale ¿Podría dar positivo? Podría ser Pero que realmente yo no veo que esto le vaya a él A ocasionar ciertos problemas o más graves para él Él tiene como muchos propósitos Y tiene algunas firmas de contratos y proyectos Importantes para este 2021 Hablan realmente de acuerdos Y como si realmente hubiera también mantenido Como algunas conversaciones realmente prohibidas ¿Vale? Por debajo de los fondos Porque él lo que quiere realmente también es una democracia Una libertad Pero también busca un poder Y este año busca él fuerza y determinación Bueno, yo espero que tenga muchísima fuerza y determinación Para que salga de todo este virus Que ya el mundo entero lo conoce Fernando, tú estás preparado Se termina la numerología Y nosotros tenemos que entrar en materia No sé si te percataste que Susana Vino cargada de muchísima información Y hay una pregunta que yo quiero hacerte Y yo te la quiero hacer como venezolana Porque a veces nosotros los venezolanos Que nos ha tocado estar fuera Vemos muchas cosas que no entendemos En un video que presentó Susana Que fue una noticia bien relevante El personaje o el señor Diosdado Cabello Entra a la escuela militar Realmente como que si es su casa Le rinden honores Y además utiliza un uniforme bien particular El cual Chávez, el difunto Lo llamaba gringo a este uniforme ¿Qué crees tú que está sucediendo? ¿Qué dicen las cartas, Fernando? Hay una división interna ¿Es Diosdado Cabello quien mantiene El control de las Fuerzas Armadas En Venezuela? Hombre, está claro, Federica Que sí lo hay Es más claro Agua realmente Son dos personalidades totalmente distintas Dos personas de poder Y realmente Diosdado Cabello Las cosas como son Él quería haber sido El que hubiera gobernado realmente el país Pero las situaciones realmente Y los malos entendidos Que ha habido siempre Entre Chávez y Eduardo Cabello No le dejaron terminar Lo que era el asunto El tener el poder Por eso realmente yo creo Que de alguna manera A veces como que se burla En un momento que diciendo Mira, mira quién fue Pero a quién estoy yo Entonces está claro Que son dos personas Que luchan por lo mismo Que es el poder Luchan por realmente Sus propios intereses Y es una persona realmente que Y lo digo con todo el caño Con todo el respeto Que es mi frase Federica Siempre con cariño ¿Vale? Pero realmente Diosdado Cabello No suele tener muchos escrúpulos Entonces las personas Que realmente no tienen escrúpulos Realmente no tienen realmente Ese amor Que podemos tener mejor Tener tú, Federica O Ro O yo O la gente que nos está viendo En estos momentos ¿No? Y está siempre Perdóname que te interrumpa Me quieres decir Que es un hombre Que va contra todo Simplemente por el poder Esto los venezolanos Lo sabemos Y lo percibimos Porque además Es algo que se percibe de él Pero eso lo dice En tus cartas también Sí, hombre Yo tenemos aquí Tenemos el ermitaño Tenemos lo que es El colgado Y tenemos la muerte Lo que nos indican Realmente siempre Persona de poder Persona autoritaria Independiente Y libre O sea, a él No le gusta que le manden A él le gusta ser dominante O sea, le gusta mandar En todos los aspectos De su vida Ya sea a nivel profesional O a nivel personal En su familia Eso me interesa Porque muchas veces Hemos visto en sus redes sociales Que él abre las puertas De su familia Muestra a su hija Muestra a su hijo Muestra a su esposa Muestra un entorno familiar Agradable Un entorno familiar completo Ahí Manda él Manda la mujer ¿Qué perciben esas cartas? Hombre, yo aquí Le veo con el papa Le veo con el juicio El diablo La justicia Y el emperador O sea, realmente Él es el emperador Realmente es el que lleva Los pantalones Tanto aparentemente Tanto no tanto O sea, quiere decir Él manda Y dirige ¿Vale? Que en un momento Siempre en la familia Podemos agachar Un poco las orejas Bueno Pero realmente Saben que si él Mete un grito Se hace lo que él Diga Sí o sí No hay discusiones Eso es En todos los aspectos Para todo Inclusive dentro De la Fuerza Armada Porque sabemos Que hay una cabeza Que es el señor Padrino López Pero ¿Qué está sucediendo? ¿Qué percibes tú En las cartas? ¿Quién realmente Es esa cabeza? Bueno Realmente aquí Hay varias cabezas Que todavía Incluso yo creo Que a veces No han llegado Todavía a salir Que pueden Que en un futuro Al final Si salgan ¿Vale? En este momento La cabeza visible Está claro Que más Está Diosdado Cabello También Padrino López También es una persona Que realmente Muy conocida Y que realmente Siempre busca Lo que es el poder El problema es Que esa persona No tiene la fuerza No tiene la garra No tiene el enganche Que tiene Diosdado Cabello O sea Las cosas como son O sea Diosdado Cabello Por lo que sea La gente La gente le ama Y la gente Le tiene miedo Con lo cual Ahí hay dos Cosas muy importantes Y interesantes Las personas Que le quieren Y las personas Que le tienen miedo Con lo cual Siempre está En boca de todos Aunque sea Oculto Porque es verdad Que a nivel visual Federica Siempre está ahí Nicolás Maduro Pero Diosdado Cabello Yo para mí Realmente este hombre Tiene mucha más fuerza Mucho más poder Aunque esté en la sombra A ver Yo tengo una siguiente pregunta Hay una mujer Que es un personaje Bien particular En el gobierno venezolano Que es la señora Iris Varela Ella ha dicho Hace unos días atrás Y cito sus palabras textuales Donde vea a Guaidó Lo detengo Esto va a suceder O va a continuar siendo Una amenaza El bla 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 De ella todo el tiempo Que la conocemos Los venezolanos Porque la vemos A través de la pantalla Y su forma de hablar es esa Siempre es una persona Que está generando Una amenaza O tirando Algún comentario Contundente Acerca de algún De alguna persona De la oposición ¿Qué ves en las cartas? ¿Esto se va a cumplir? ¿Ella lo va a detener? ¿O simplemente va a continuar Esa amenaza? Quiero saberlo Venezuela lo quiere saber Fernando Bueno realmente Como se dice el lema Perro ladrador Poco merdador Y esto es lo que le pasa Mucho a Iris Iris tiene la boca Demasiado grande a veces Y debería de cuidarse Un poquito De las cosas que dicen Porque yo siempre digo Que toda la vida se devuelve Y a veces no podemos Escupir para arriba Porque todo lo que sube Baja Y realmente Yo no lo veo Que realmente le vayan A meter preso a Juan Guaidó Si es cierto Que tienen intención Como que Como que los deseos Una cosa es el deseo Como si el deseo Incluso hasta de así De agarrar del cuello O poner unas esposas A lo que realmente Va a ocurrir Yo no lo veo Y si eso pasara Sería algo Muy trascendente Sería de muy poco tiempo Para Juan Guaidó Y eso sería Muy peligroso Para la cúpula Iris Que vuelvo a repetir Iris realmente Se está metiendo Muchos verajenales Y como realmente Destapen Las cosas importantes Que hay detrás De ella Posiblemente La presa Podría ir en un futuro Ella Y un futuro No muy lejano Así que si nos escucha Iris Varela Presta atención De lo que dices amiga Porque tú Vas a ser Una de las siguientes personas Que vas a estar Al pie del cañón Cuando todo esto Termine Fernando Acabas de decir Algo que me dejó Así En silencio Si ella Actúa Detrás de ella Hay muchas cosas Que pueden salir A la luz pública Que puede salir A la luz pública De ella Que ves tú En esas cartas Tan mal se ha portado Yo veo Dinero oculto Veo muchas cosas Ocultas ahí Muchos movimientos Raros Vale Y eso es lo que Realmente destaparán En ella En un futuro Así que no descarto Que esta señora Cuando vuelva a repetir Cuando todo esto Acabe Que sí o sí Va a acabar Tenerlo muy claro Venezolano Sí o sí Se va a acabar Porque cada vez Realmente tenemos Una democracia Más a nivel internacional Aunque parezca que no Es cierto que va todo muy lento El bicho es cierto Federica que nos está comiendo Por todos los lados Y nos está quitando A veces como las ganas Y las energías Pero que esto acaba Acaba Y que esa mujer En un futuro Vuelvo a repetir En un futuro No descartaría Que saquen Algunas propiedades Ilíquitas Que la señora Tiene No lo descarto Aquí en Primicia Para vosotros Me encanta Cuando me das Esas primicias Hoy es viernes Y más adelante Tenemos unas bombitas Que estamos preparando Y que tú y yo Vamos a transmitir Aquí en Chica al Día Pero acabas de decir Algo muy importante El bichito Tiene todo muy lento Hay estudios Que comprueban Que toda la democracia En el año 2020 Se retrocedió Casi un 70% Dio un paso atrás Porque la pandemia No lo permitió Nosotros Venezuela Es un país Que está en ese retraso Nuevamente Que ves en esas cartas Yo quisiera escuchar Solo cosas positivas Pero sé que no puede ser Todo positivo Así es Federica Por desgracia Realmente una de las cosas Que tiene Fernando Javier Vuestro amigo Como me gusta que me llamen Es que yo digo Lo que veo Nos guste o no Hay cosas que nos van a gustar Más de cosas que no Pero siempre hay que ir Con la verdad De las cosas que se ven Y es cierto Que realmente El tema del bicho Nos ha hecho perder Mucho tiempo Y muchos avances Pero no significa Realmente Que esto haya Ocasionado El que no sigamos Hacia adelante Y el que no sigamos Evolucionando Muy bien Me encanta Porque acabas de decir Algo maravilloso Tú eres nuestro amigo Y te gusta Que todas las cosas Siempre estén claras A nosotros también Por eso te tenemos aquí Y te tienen un gran cariño En este programa Y me encanta Todo el espacio Que compartimos Fernando Hay una cosa Muy importante Nosotros Tratamos En Venezuela De lograr una democracia Tú dices Y has visto En las cartas Que esto va a suceder Muy pronto ¿Qué más ves en las cartas? ¿Cuánto tiempo más nos falta? ¿Hay algo Que nos puedas adelantar? ¿Qué nos puedas anticipar? Bueno Como yo Yo he dicho O sea Él va a ser el último año En Nicolás Maduro En esa casa blanca Como yo la llamo La casa blanca Porque yo sé Que como le tiene manía La casa blanca A los americanos La detesta Pues yo la llamo La casa blanca ¿Vale? O sea Pero la quiere visitar La quiere visitar Él quisiera visitar Esa casa blanca Yo creo que en el fondo No le importaría Que realmente estuviera En esa casa blanca Él ¿Sabes? Pero no va a ser No va a ser No va a ser Gracias a Dios No va a ser Nicolás Maduro Y realmente O sea Vienen cambios Y ya se están notando Y es más El lunes Quiero revelar algo Porque me falta mirar Unas cosas Que necesito mi tiempo Y mi concentración Porque posiblemente Ya Yo he mencionado Que venía una mujer Que aparte de Una persona Que ya hemos nombrado Que podría ser Que podría ser una candidata Muy particular Como es también Irene Saez ¿Vale? Pero venía como Para traernos Unas noticias Una mujer Y creo que tiene que ver Con una fundación Con una asociación O algo así Fernando va a traer Esta revelación Maravillosa Mientras tanto Yo te tengo otra Preguntica Fernando Hablaste de que Posiblemente Podemos salir Del régimen Pero el señor Nicolás Maduro Está ofreciendo Unas elecciones Regionales A cambio de él Mantenerse en el poder Hasta el año 2025 ¿Qué ves tú En esas cartas? Ah Fernando ¿Qué está sucediendo? Los venezolanos Hablábamos de Hasta el 2021 Llegó el 2021 ¿Qué va a pasar Con el régimen? ¿Qué ves? Barajéalas muy bien Porque necesito Escucharte yo Y los venezolanos Que estamos conectados Bueno Realmente Es una vergüenza O sea Ahí se nota Realmente Donde está la dictadura Ustedes me dejan Hasta el 2025 Que yo voy a hacer Lo que me dé la gana Que voy a dejar Más pobre a Venezuela Que me voy a llevar Ya todo lo que Lo poco que nos queda Ahora mismo ¿Vale? Ese oro O esos minerales Que te quedan por ahí Que van saliendo a la luz Que se están llevando Señores que se están llevando ya Ahí Que tenemos que estar Un poco más vivos ¿Vale? Y le dejamos ahí ¿No? Ahí Dios Por Dios Mira yo creo que Yo creo que realmente Es el momento De que esto acabe De que realmente La situación Se Se quite Toda la La negatividad Y realmente Las cosas Fluyan de una manera Realmente mejor Así que no podemos Permitir Que realmente Le tengamos Más De este año O sea No Lo siento mucho Nicolás Maduro No se te puede dar Una cosa Que esos cuatro años Para que tú todavía Dejes al venezolano Sin nada Y encima Te sigas riendo De ellos Y esto hablo también Para las personas Que siguen A Nicolás Maduro Familia Hagamos la transición Hagamos el cambio Que más ¿Qué más da Que mande uno Que mande el otro Pero lo que Se está tratando Aquí De vivir mejor Y tú Estoy convencido Que te has dado cuenta Que no se puede vivir En esa situación Federica Una compañía De telefonía Muy importante En Venezuela Fue Atrapada Por el régimen Y hoy en día El régimen La quiere vender Y privatizarla Porque ellos saben Que no pueden Mantenerla Ellos saben Perfectamente Que Móvilnet Ha venido De cayendo Después de ser Una de las primeras Empresas pioneras En Venezuela Y se habla De una venta El régimen Quiere vender Esta compañía Esto va a suceder Que ven las cartas Los venezolanos Van a tener Una mejor conexión Después de que Esto suceda Bueno Lo primero que Teníamos que ver Federica Por qué se está vendiendo Punto número uno ¿No? ¿Cuál es el beneficio Real De sacarle Ahora A privada Cuando se supone Que es del gobierno ¿No? Aquí realmente Hay movimientos De dinero O sea Quiere decir Esta empresa Realmente Quieren sacarla Por otro lado Porque hay que Generar dinero Y él se está quedando Sin dinero Sin capital Para no poder Hacer Absolutamente Nada Que es dirigir También a Todas sus Organizaciones Sus grupos Ya sean militares Policiales Entonces necesita Generar dinero O sea Necesita sacar dinero Urgentemente Realmente la venta Se va a dar La venta Si está hecha Y está yo creo Que prácticamente Cerrada Tenemos ahí Tenemos ahí el ermitaño Junto a la luna Y el diablo Que nos indican Realmente que La operación Ya se está dando Se está barajando Y yo no descarto Que en muy poco tiempo Tenemos ahí el juicio La justicia Y el sol Como que nos está indicando Que la operación Se da O la venta Se da Me encanta Lo que estás diciendo Porque entonces Los venezolanos Van a tener Y todos los que sean Móvilnet Atención Si esta venta Se llega a dar Como nos está diciendo Fernando Y le están diciendo Todos sus astros Van a tener Una mejor señal Esa respuesta tuya Fue maravillosa Y muy certera Yo creo que le va a traer Una gran alegría Si esta venta Sucede a los venezolanos Fernando Yo lo prometí Iba a parar Las preguntas De mi libreto Y voy a comenzar A leer Aquí tienes una preguntita Que nos hace Dianes 26 Hola ¿Qué pasará Con la Corte Penal Internacional Con el caso De Maduro Te felicito Federica Muchas gracias Gracias por interactuar Con nosotros Esta preguntita Fernando A ver ¿Qué va a pasar Con la Corte Penal Internacional? Que es un tema Bien complicado Bien denso Vamos a ver Wow Las cartas sobre la mesa Bueno Tenemos la estrella Tenemos la luna Tenemos el mago O sea Realmente aquí Hay unos movimientos Realmente importantes Y algunas situaciones Duras y complejas Ok El colgado El diablo La torre Y el loco Viene algo importante De la Corte Viene alguna noticia Pero va lenta Porque iba rápida Pero se detiene Por algunos motivos Económicos Y algunos motivos A lo mejor Políticos Ok Entonces se detiene Ahora hay una reactivación Algo que empieza Como a generar Nuevo O un nuevo movimiento Que realmente Va a salir a la luz Tenemos los enamorados El ermitaño A rueda de la fortuna La emperatriz Y el carro Lo que nos está indicando Realmente un movimiento Nuevo sobre la corte Alguna noticia importante Que va a beneficiar Realmente A los venezolanos Pero que tenéis que esperar Un poquito Porque no se ha llegado Al acuerdo total Bueno Contestada tu pregunta Diane es 26 Yo tengo otra preguntita De la audiencia Porque YouTube está subiendo Y están interactuando Muchísimo con nosotros Fernando Mira te mandan Unos comentarios bellísimos Saludos para mi Fer Desde Venezuela Goodbye Wow Fernando Mira cuánto cariño A ver Aquí viene otra preguntita Que hace la señora Ketty Cecilia Ojeda Fer ¿Tú crees que Petro Llegue a ser Presidente De Colombia Felicidades Lo están haciendo muy bien Esta pregunta me encanta Porque nos vamos directamente Al plano internacional ¿Qué va a suceder En Colombia Fernando? ¿Qué ves ahí? ¿Qué dicen las cartas? Me encanta cuando Fernando Las mueve Y ese ruido Petro Petro Presidente de Colombia Hombre la primera A ver La política siempre A ver Yo voy a decir Lo que yo vea Cuidado Porque el problema Federica Unos son de unos Otros son de otros Y a veces la gente No se da cuenta Que yo tengo que decir Lo que veo ¿Me entiendes? Pero que puedo estar a veces A favor o en contra O me da igual Porque yo no voto ¿Vale? Que no es lo real Pero Primera carta que tiene Petro Es la carta del Papa Junto al Sol Y la estrella Esta persona realmente Tiene como muchas posibilidades De convertirse Realmente en una buena figura Pública Y de agarrar fuerza Y agarrar poder Va con todo Y como con mucha energía Para realmente Organizarse Y llegar A ser realmente Una Si no llega a ser un presidente Colocarse en una posición Muy fuerte en Colombia A Venezuela llegaron 400 mil toneladas De gasolina En un buque Todos los venezolanos Sabemos Que la gasolina Se ha convertido En un tema Algo que es tan vital Para quienes Tienen que trabajar Quienes tienen que ir A sus hogares Yo quiero saber ¿Qué ves? ¿Qué va a pasar Con la gasolina? Es muy importante Esta pregunta Además Aquí hay una persona Que me hace un comentario Que me encanta El señor Antonio Licón Tienes que ser más picante Haciendo las preguntas Y más directa Con lo que quiere saber El público Es verdad Me estoy estrenando Hoy poco a poco Pero me encanta Que ustedes me manden Sus sugerencias Porque aquí leemos Todo y interactuamos Fernando La gasolina Por favor Bueno La gasolina Realmente es un desastre Como bien sabemos Sigue siendo un desastre Horroroso Y realmente Las cosas No veo Que se vayan A solucionar Ni solventar Con esos 400 mil Barriles O 400 mil litros O lo que hayan traído ¿Vale? Con lo cual Seguimos Con necesidad De que se ajuste La gasolina Y sobre todo Realmente El problema Que conlleva detrás Que es otro Porque tenemos ahí La torre El colgado La rueda La fortuna La fuerza Y la luna Lo que nos está indicando Que aquí hay negocios También ilícitos Que se están haciendo Sobre la gasolina Así que Aparte de la necesidad Que encima Ya está súper cara Que encima Los sueldos de Venezuela Que son pésimos Que la gasolina Es necesaria Para poderse incluso Ir a trabajar Volvemos Y tenemos encima Que están haciendo Negocios Ilícitos Con la gasolina Así que Cuidado y precaución Porque volvemos A quedarnos sin gasolina En cuestión De muy poco tiempo Bueno Atentos Venezolanos Por favor Wow Fernando Yo Esta pregunta Realmente me conmueve Porque yo Que tengo familiares En Venezuela Y todos los que nos ven Y los que tenemos conocidos Escuchamos La cantidad de horas Que la gente hace Para conseguir gasolina Son horas humanas Es cansancio Hay una pandemia La gente no puede estar Tan expuesta O sea Yo diría Quienes están haciendo Estos negocios Ilícitos Deben parar O sea Hay una cantidad De cosas Que tienen que cambiar Y el cambio Tiene que venir ¿Verdad? Que si Fernando Tú pronto lo ves Pero tengo otra preguntica Nos hacen Una pregunta Directamente Desde Berlín Nos están viendo En Berlín Y quieren saber Acerca de Cuba Rapidito Fernando Porque yo necesito Que tú me des una bomba Hoy es viernes Y tenemos que cerrar El programa Con un bombazo Bueno de Cuba Algo que realmente Quieras saber Exclusivamente de Cuba O O que ¿Qué quieres? No me especifican Me colocan Federica muy bien Me encanta Desde Berlín Quiero saber Sobre Cuba Yo me imagino Que las personas Quieren saber Este Que va a pasar Con Cuba Que va a pasar ahora Con el nuevo presidente De Estados Unidos Y sus relaciones Con Cuba Toda esta información Que siempre está Latente Vale Vienen cosas Muy interesantes Para Cuba Le falta un poco Un poco más Hacia adelante Tenemos la justicia Tenemos la rueda La fortuna Tenemos la emperatriz La fuerza Lo que está indicando Realmente Hay unos nuevos Acuerdos Positivos Para Cuba Estamos en febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Yo creo que se van a dar Para agosto Y septiembre Cierres de contratos Buenos Y algún cambio Nuevo y positivo Para Cuba Así que podemos decir Que a partir de ahí Puede que entren En una nueva Transición También cubana Guau Que maravilla Mira aquí la gente Está siendo un poco Más específica Fernando Lo que tú me decías En Cuba Hace días Que la gente Está haciendo cola Por pollo La gente va a seguir Haciendo esta cola Estoy tratando De interactuar Con todos En Youtube Son muchísimas cosas Bueno Cola por pollo Me has dicho Por comida ¿No? O sea ¿Has dicho eso? Te he entendido mal Exacto He dicho eso Rapidito Porque nos tenemos Que ir Tenemos el diablo Tenemos lo que es La torre Tenemos los enamorados Lo que está indicando Que seguimos con problemas De alimentación Problemas graves Si hablan del pollo Pues será pollo O otro tipo de alimentos Si siguen con problemas Bueno Fernando Nosotros nos tenemos Que ir El lunes Entonces tendremos Esa bomba ¿Verdad? ¿Estás preparado? ¿Vas a estudiar Todo durante el fin de semana? ¿Se lo prometes A los televidentes? Por supuesto que sí Pero no están Tendridos rápido Amigos, amigas Esperan momentos Caóticos Debido realmente Al transporte pesado Y no haber gasolina Así que no descarto Que alguna situación Muy importante Vaya a ocurrir En los próximos días Con camiones Camiones pesados Camiones que transportan Alimentos Así que cuidado Y precaución Que las energías Van a estar muy alteradas Y muy presentes También a una manifestación Que se dará Que aquí hay que pedir Realmente unión Todos vosotros Tenéis que pedir Unión rápido A toda la oposición Para desbancar Realmente al régimen Porque tenemos Una nueva oportunidad Fernando tenía la bomba Para el final Nosotros nos vemos El próximo lunes En Chica al día Mil gracias Al venezolano TV Por esta maravillosa oportunidad A todo el equipo técnico Y humano Que está aquí Haciendo posible Esta programación Y gracias a todos ustedes Por haber estado conectados ahí Yo soy Federica Guzmán Y nos vemos En una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video